Hoy recordaba aquel lugar de la ciudad Entre la gente vi la luz de tu mirada Vieja taberna donde el sol no brilla ya Pero allí tu mirada quedó clavada sobre mí Yo sentí en la distancia tu ansia de ser feliz Vasos de vino y humedad, calor y sed Todos cantando y cada vez chillando más Risas y humo, música tan infernal Pero yo te miraba y en vano quiso hablar mi voz Un amor sin palabras nacía de los dos Hoy recordaba aquel lugar Viejo rincón de la ciudad Hoy recordaba aquel lugar Viejo rincón de la ciudad Te dañí tu mirada Quedó clavada sobre mí Yo sentí en la distancia tu ansia de ser feliz Vazos de vino y humedad, calor y sed Todos cantando y cada vez chillando más Risas y humo, música tan infernal Pero yo te miraba Pero yo te miraba y en vano quiso hablar mi voz Un amor sin palabras nacía de los dos Hoy recordaba aquel lugar Viejo rincón de la ciudad Y hoy recordaba aquel lugar Viejo rincón de la ciudad Viejo rincón de la ciudad Gracias.